José y la esposa de Potifar. En el Génesis Abraham y Jacob están escuchando la voz de una mujer. Pero en José tenemos a alguien que no escucha la voz de una mujer que trata de atraerlo al pecado capital del adulterio. Y esto es un marcado contraste con los otros casos del Génesis 39. Cuando los otros son eventos individuales, José está siendo perseguido día a día con el resultado de que él no la escucharía. Y en la delantera hay que admitir que esta instancia se aleja más radicalmente del motivo en el Tanakh. Si bien ambos términos escuchar y voz desempeñan una parte significativa en el drama que no están en la secuencia previamente observada en la mayoría de ocasiones en el Tanakh, escuchar está vinculado a la voz. Sin embargo, esta frase específica no está presente en el Génesis 39, aunque los términos sí, la construcción está presente. En primer lugar, el contexto específico es José siendo tentado por una mujer y centra su tensión narrativa de si la obedece o no. Después de la tentación de José, la historia es negativa sobre el resultado que Potifar escuchó. Porque Potifar escuchó las palabras de su mujer en Génesis 39.19. Aquí en otras partes del Pentateuco, escuchar la voz y escuchar las palabras de puede actuar como sinónimo en caso de empleos similares. Más notablemente tenemos el primer ejemplo en Génesis, donde un hombre definitivamente no escucharía a una mujer que fue motivado por el deseo inmediatamente. El contraste de negación de la esposa de todo esto y Potifar escucha esas palabras de su esposa y toma medidas contra José. Teológicamente motivado en la historia de establecer profetas, José es la primera persona o la primera figura que se destaca como un profeta público. Mientras que Abraham, Isaac y Jacob, todos escucharon a Dios por medio de visitantes, por medio de visiones, por medio de sueños. Y estos mensajes tenían que ver con su propia misión y la familia. Dios no se reveló a ellos en asuntos que eran de dominio público. José escucha de Dios con respecto al futuro de los demás externos al pacto de Abraham y los hijos de Jacob. Él es capaz de escuchar a Dios con respecto a los sueños de otros y acredita específicamente este conocimiento a Dios y no a sí mismo. Con referencia a Potifar, no hay una voz profética suplente con autoridad y autenticado a José. Más bien, José es la voz y su mujer una voz alteña. Ella habló con él día tras día, pero el razonamiento de José invierte el orden de motivo donde la esposa de Potifar quiere entregarse a él y él se niega en esos mismos motivos debido al hecho de que Potifar ha dado todo lo que tiene debajo de la mano de José, excepto a su mujer. Pero hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto que la escucha de la voz de una mujer impulsada por el deseo es una señal de error según los demás ejemplos. En José tenemos a alguien que ve claramente el error de escuchar a la mujer de Potifar y se niega a promulgar esta locura. En José ahora tenemos la posibilidad del género en nuestra diferenciación. Saber algo acerca de los fines de Dios en nuestra situación específica, libre de error explícito. Pero Génesis también es rápida para demostrar que evitar este tipo de error no garantiza ningún favor en la vida. En la articulación concisa de José, la historia revela que su temprana fidelidad a Dios, Génesis 39, 3 al 10, les proporciona este conocimiento único que sólo podría haber surgido a través de la fidelidad al Dios del proceso. Esto usted lo puede encontrar en mi libro Teología del conocimiento según los textos antiguos por el doctor José Ramón del Valle Rodríguez. También hay otros libros que puede adquirir con el mismo autor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.